Hace unas horas Cristina reveló que su hijo, quien también es de Tarek, fue ingresado al hospital de emergencia. Cristina dice que han sido las horas más aterradoras de su vida. Sin más tardanza vamos directo a lo que ella dijo sobre este momento. Dijo lo siguiente, fueron las horas más aterradoras de mi vida, después de haber sido admitido de urgencias. Tuvo que someterse a una apendicectomía de emergencia. No hay nada como ver a tu hijo con un dolor insoportable. Por suerte la cirugía salió bien y se está recuperando con buen ánimo. Todo el personal del hospital fue increíble y estamos agradecidos. Y bendecida de tener tres hijos sanos, felices, familias y amigos cariñosos. Y aquí revela lo que ya hace varios días les habíamos confirmado. Dice lo siguiente, y un marido que está a mi lado. Por lo que aquí reveló como se los habíamos dicho, Cristina ya se ha comprometido con su nueva pareja. Pues esto dijo, esperemos que todo siga saliendo bien para su hijo. Se sabe que su hijo ya tuvo la cirugía y todo salió bien, hasta el momento en lo que se dice. Ya esperemos ver que más actualización nos da Cristina. Tarek también se ha anunciado a lo que le pasó a su hijo. Mencionó lo siguiente, han sido unas 24 horas interesantes. Anoche estuvimos en una gala y esta mañana estábamos en el hospital, esperando a que Bryden saliera de la cirugía. Estaba muy enferma anoche, así que Cristina lo llevó a la sala de emergencias. Resulta que era la decisión correcta, porque tuvo que quitarle el apéndice. Ambos problemas fueron eliminados, quirúrgicamente, y se está recuperando de la noche a la mañana con su madre. Es un chico tan fuerte, y por supuesto me dijo que está muy emocionado, por comer comida de verdad mañana. Está obsesionado con la comida, como su papá. Un día muy aterrador, pero todos estuvimos juntos como una familia, para superarlo. Gracias a los increíbles doctores y enfermeras que cuidaron, tan increíblemente a nuestro chico. Esto es lo que dijo Tarek sobre lo que sucedió, pues ya les estaremos informando. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones. Sacamos, de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.